vamos a limón grande señores llevamos rato en terracería, nada más grabé desde aquí ahora la voy a cortar porque está medio feo el camino y no quiero caerme de la moto miren hay unas casas allá vamos a agarrar bien el teléfono porque siento que se me cae limón grande guerrero, municipio de Kutzamala ahorita cortamos, ahorita grabamos más está lloviendo estuvo lloviendo toda la madrugada creo que ya voy a rocazar aquí está un charco aquí está 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 y 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 3 2 7 8 8 9 Llegamos al Limón Grande Primera vez que vengo para acá Miren Esto es un puente Miren Tiene agua Como que llovió bien para acá Miren Tiene mucha agua Miren Vamos a preguntar a la que hay aquí Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante Dicen que por acá Dicen que por acá El Limón Grande y Herrero ¿Dónde está la iglesia? No, aquí está Ahora para saber si es para allá o es para acá Miren Los caminos Este es un puente Este es un puente Este es un puente Este es un puente Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante Limón Grande y Herrero Señores Estamos al lado de la capilla Vamos a ir adelante Vamos a ir adelante Miren Miren El puente Está muy grande el puente Legión para atrás A una casa de Texas Aquí es como una cancha Esta otra, la tercera Vamos para acá Vamos para abajo Voy a decir que no conozco a nadie aquí A nadie Estoy elevado Voy a decir que no conozco a nadie y esto fue el limón grande señores me voy para atrás vamos a grabar el arroyo miren, como que llovió bien para acá saludo desde el limón grande, guerrero miren, como que llovió bien para acá